Juan Valle de Becerra, Simón Ramírez, Juan Bernal, Sergio Cavite, ahí viene Samuel Caravillo, ahí Coltamargo, Santiago Barrero, el corredor que viene, corredores que vienen ya al bloqueo a Bogotá, ahí viene Quintío Ristralda, a ver quién se ha tomado la punta, Bogotá, Bogotá, se viene Becerra, ahí aparece también Barrero, el que viene para la primera posición es Barrero, para el otro es Santiago Barrero, en la segunda posición es la 5-4-7, aquí pasa Peluca, este es el corredor Juan Valle de Antioquia, para la tercera posición Antioquia, van entrando a la última recta, el que viene con el número 113, Simón Ramírez en la tercera posición